Estamos en el G16, la cumbre donde reúne a los raperos freestyler más importante de habla hispana. 7-11, but 24-7, there's plenty more coming and plenty with weapons, got my head on the swivel wherever I'm stepping, stay low and be civil for better protection, I'm waist deep, gotta get out of here. Sí, sí, ¿se escucha? Bienvenidos amigos, expertos de la rima, desde Europa y desde América Latina, saludos a las patrias vecinas. Esto es la batalla de los gallos Argentina, ya tuve el gusto de saludarlos de mano, pero ahorita en un momento la batalla comenzamos. Aquí está el campeón mexicano, y ahora vine por el pil como un fan de los aldeanos. Hola, ¿qué tal? Buenas, esto es España saludando al resto de colegas, que yo me siento en casa en Argentina o donde sea, porque esto va de freestyle y no entiende de fronteras. Es que va, va, mucho más bien del sonido y es por eso que hoy estamos aquí todos reunidos. Dentro del G16 yo les trato como amigos, todo lo demás el domingo lo discutimos. ¿Qué tal? Mi nombre es Rapder y vengo a representar la tierra del tequila, la gran Tenochtitlán. Que sepa que con México no se debe jugar, que el mariachi llegó loco y tiene ganas de bailar. A todo el mundo le tengo una propuesta, que la internacional nos sirva como meta. Para menos armas y para menos sectas, que exista una patria y se llame El Planeta. Vengo sonando en track, haciendo rap de esta manera. La puedo conjugar todas las veces que ellos quieran. Con el pana desde México, Colombia y también Venezuela. En Chile es más fácil encontrar botillerías que escuelas. Pero ve la manera porque así yo estoy feliz. Y nunca olvido la frase hace rato en el beat. Empecé con esta clase y nato de mi país. Aunque me encuentre donde encuentre, nunca olvido mi raíz. Me place compartirles que Colombia sigue en pie. Exportando buenas rimas, exportando buen café. Fue largo el camino, pero ya llegué. Y este diciembre 9 no he venido pa' perder. Así que me encantan este tipo de reuniones. Por fin un cómicé que tome buenas decisiones. Pero me huele que alguien quiere ser bicampeón. No más dictaduras, por favor. Invito a todos a Ecuador, ver un volcán es algo fácil. Al sur está el Cayambe, al norte el Cotopaxi. Pero si flor y fauna es lo que buscan, en Ambato encontrarán las mejores flores y frutas. Nunca se aburrirán un sábado entre flores, entre osos, entre aves y galápagos. Bárbaros, hermanos, qué alegría. Volver después de tanto y que sea el argentino. Voy a soltar varias rimas pa' la gente que viene. Dicen que los peruanos ahora nada nos detiene. Vin, lo sabes tú, yo me interpreto con virtud. A la Red Bull, ¿cómo le meto? Dicen que los peruanos quedamos segundo puesto. Pero esto no es una jota, este es el nombre completo. Que eso va. En Panamá no somos flojos. Blanco, azul y rojo en medio del corazón. En una nación donde la corrupción no descansa. Aunque de esperanza en creer en el hip hop. Son mira. El panameño se avecina. Promoviendo el freestyle que existe en cada esquina. Haremos un canal de Panamá hasta Argentina. Con un juego de esclusa que lo haremos con rimas. Esto es Red Bull, batalla de los gallos. Y este año que es en Argentina. Los objetivos son claros, ganar a fuerza de rimas. Venezuela está en la casa con talento y disciplina. Para ser la voz de toda América Latina. Se dividió este rebaño. Aferrado ese sentir que cada día agarra tamaño. Me encuentro en Argentina, visitando sus guetos. Esto es Latinoamérica. Alto respeto. Desde la Sierra Caliente con esquinas underground. Donde se rampan los buris, también bailan el brincao. Vengo directamente desde Bolivia. Para competir y ganar una gran familia. Con honor para mi tricolor. Que es mi tierra bella. Mi patria grita revolución y mi freestyle guerra. No se confundan solo guerra con las rimas. Es un orgullo estar en Buenos Aires, Argentina. Esto no es el G20. Porque aquí lo que se dice es y que representa a la gente. Aquí no hay fondo monetario internacional. Pues eso no es más que una herramienta de control global. Por eso, para Argentina pido la mani. Quiero ser ciudadano ilustre como Mantovani. Y asesino decía que venía por el beat. No sabía que venía por mí. Ha llegado el dominicano poniendo todo el ingenio. Levantando mi bandera para que vean que esto es en serio. Muchos hablan de deporte y ninguno tiene criterio. Pues si supieran algo sabrían que somos lo mejor en béisbol. Somos productores de lo que más te encanta. Desde el tempo un más pegadizo hasta la mejor bachata. Mejor digan ya que mi patria se la banca. Pues escucharlo decirlo, chico, es lo que más me encanta. Bienvenidos a mi casa, donde salieron los raperos de la plaza. Donde hay otro con hambre en la panza. Luchando porque el sueldo no le alcanza. Está todo bien, igual no pasa nada. Los invito a que pasen, su presencia me agrada. Gente, bienvenidos a mi ranchada. Y el que se pasa de piola yo lo saco a las patadas. Se dan cuenta que llego siempre en el momento exacto. Por eso es que parto y mi estilo lo comparto. La gente me dice que es todo un encanto. Y que sepa el mundo que es mi bandera, pues la dejaré en alto. Romando improvisación. Cada vez que domino fino en cada patrón. Que mi país es más que mulata, tabaco y ron. Y ahora estamos demostrando alegría, fuerza y más que corazón. En el momento lo corroboro, yo colaboro. Demuestro en la consola que el estilo es a mi modo. Cuidado que este no es el cuento de Pedro y el Lobo. Y que se prepare el mundo, porque este año Cuba sí viene con todo. Buenas, su atención por un segundo. Que vengo ahorita con un pura vida bien rotundo. Estoy de un lugar con los mares profundos. Para darle otra alegría al país más feliz del mundo. Y es que todos están aquí también por sus propios méritos. La gente que pregunta qué ha pasado con mi ejército. Decidí ser parte fuera de ese clérigo. Y ahora soy el soldado exiliado por este léxico. Mi nombre es Matías, en este camino. Empecé rapeando en los trenes argentinos. Y quiero ganar el cinturón del asesino. Los saludo con mucha amabilidad, con mucha calidad. Y también con mucho rap. Salí del potero, así es como funciona. Y bienvenido a la Argentina, a la tierra de Maradona. Estamos en el G16, donde se reunieron los mejores raperos freestylers de todo el mundo para enfrentarse en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018. Y quiero saber si están listos. ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Gracias!